Más de Bolivia Hoy te canto con el alma y tierra Querida, sangre mineral, color natural Así es mi Bolivia Gente de estaño, tierra fecunda Raza milenaria Orgulloso estoy y cantando voy a la tierra mía Así es Bolivia, así es mi pueblo Nuevo amanecer, esperando está mi patria querida Así es Bolivia, así es mi pueblo Donde nace el sol, late el corazón Hoy te canto con el alma y tierra querida Sangre mineral, color natural Así es mi Bolivia Gente de estaño, tierra fecunda Más de Bolivia Salenaria Orgulloso estoy y cantando Por hoy te canto con el alma y tierra Puber